¡Música! Alejandro Blanco recibió en el Comité Olímpico Español a los deportistas que disputarán los Juegos Mundiales. El presidente del COE deseó suerte a la delegación y agradeció su labor a las 19 federaciones implicadas. Sea cual sea el resultado, que representéis España con todo lo que podéis, con todo lo que sabéis y que al acabar la competición estéis satisfechos por lo que habéis dado. Luego ya veremos si es primer puesto, segundo puesto o quinto puesto. Isabel ha coordinado con nosotros toda la expedición. Sé que ha sido una coordinación muy difícil porque de siete federaciones hemos acabado en 19. Quizá la forma de clasificación no era tan clara como para poder tener el equipo configurado desde el principio porque ha habido muchas incorporaciones posteriores en las federaciones por el trabajo que hacéis, a los deportistas por lo que representáis y a través de vuestro darle las gracias a vuestros compañeros, a vuestros clubes, a vuestras federaciones provinciales y económicas, a vuestras federaciones españolas y lo más importante, a las familias que os han ayudado a llegar hasta aquí. Hoy partís llenos de ilusión, nosotros también estamos ilusionados sabiendo que hay una buena representación española y estoy convencido de que cuando acaben los Juegos Mundiales, los Juegos World Games, todo el mundo hablará del gran equipo que España llevaba. Os deseo lo mejor en este campeonato y en todos los campeonatos y reitero que esta es vuestra casa y para mí es una gran satisfacción ver vosotros aquí. Muchas gracias de corazón. ¡Gracias!